Marcel, hay muchísimas preguntas para ti en las redes sociales. De hecho, hay una pregunta que estaba pendiente que era de Paulina. Hablaba de la diversidad sexual. ¿Qué opinas con respecto al matrimonio igualitario? Bueno, nuestra propuesta política es construir una sociedad de derechos. Transitar desde el nicho de negocios que hoy día somos, porque todo en Chile es un negocio. La salud, la educación, la vivienda, incluso las cárceles son... El encarcelamiento de gente está sujeto a negocios. Pasar de esa idea, de esa sociedad del lucro, del negocio, de la acumulación capitalista, a una sociedad de derechos. Derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, a las pensiones dignas, porque hoy día en Chile no tenemos ni siquiera eso, pensiones dignas. Y en ese contexto de una sociedad de derechos, ¿cómo tú le puedes negar a quienes pertenecen a la diversidad sexual? El derecho a casarse. ¿Adoptar también? Adoptar también. Mira, es que ¿sabes lo que pasa? Que aquí a la gente se le olvida cuál es la centralidad de las cosas. La centralidad de la comida, por ejemplo, es producir un alimento que genere satisfacción. Nutra. Nutra, te alimente. Bienestar. Que sea feliz la persona. Que se sienta bien. ¿Cuándo se siente bien una persona? Cuando es querida. Entonces, porque tú eres, porque tú no eres heterosexual, no tienes derecho a adquirir o a crear un vínculo en donde te puedas sentir querido, reconocido, apoyado. Obviamente que sí, pues. Y el Estado no puede negarse a eso. Un niño, por ejemplo. ¿Tú crees que los niños, por el hecho de que sean hijos de matrimonios heterosexuales, está garantizado que los quieran, que los cuiden, que los protejan? No está garantizado. Y además, en cuanto a eso, mucha gente, los detractores de la idea del matrimonio igualitario, dicen que, no, pero por Dios, si hay un matrimonio entre dos hombres, el hijo que tengan, que adopten, también va a ser homosexual. Yo pregunto, los homosexuales vienen de matrimonios que son heterosexuales. Entonces, no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces, tú te das cuenta que vivimos en un mundo donde hay abandono de la infancia, maltrato de la infancia. El cename hoy día en Chile no es precisamente un espacio propicio para el desarrollo de la infancia feliz. Entonces, de repente hay personas que tienen incluso una sensibilidad especial y pueden darle cariño, efecto, protección a un niño, que es lo más importante en la vida. Si tú no eres un hombre feliz o una persona feliz cuando eres niño, el resto de tu vida vas a ser una persona infeliz. El resto de tu vida. Por supuesto, vas a ser una persona infeliz.